Con la participación de profesionales que conforman el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, el Ministerio de Defensa Nacional realizó en el auditorio de la 14ª Brigada de la VII División del Ejército Nacional una conferencia en la que se contó con la participación de Fuerza Pública y representantes de la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia. En el evento se explicaron los alcances del programa desde el momento en que la persona se presenta a las autoridades, recibiendo atención médica, alimentación, vestuario, obteniendo beneficios jurídicos, tratamiento psicosocial y capacitación en proyectos de vida, entre otros, con el fin de que éstos puedan reintegrarse a la vida civil e iniciar una nueva vida al lado de sus familiares. Soy Iben Puerta, funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, igual pertenezco al Grupo Humanitario al Desmovilizado, es la invitación a todos los grupos armados más entre la ILN que se desmovilicen. La idea es que cambien de vida, los invitamos al Grupo Humanitario al Desmovilizado, en el cual ellos tendrán beneficios jurídicos, tendrán atendimiento psicosocial, tendrán sanidad, tendrán proyectos de vida, absolutamente muchos beneficios en el cual ellos pueden reintegrarse a la vida civil con proyectos de vida, tendrán muy buena alimentación, los tratarán muy bien, se reencontrarán con la familia, entonces es una invitación a estos grupos al margen de la ley, que se desmovilicen, que la desmovilización es la salida. Como todo el mundo ya sabe, hay muchos desmovilizados que pueden contarlo ellos mismos, que están tranquilos porque los tratan bien, que realmente el Ejército Nacional, la Brigada 14, los puede acoger, les vamos a respetar sus derechos humanos y la idea es que cambien su vida.